Hola, muy buenas. Con este video tutorial para la materia geografía turística mundial vamos a estar trabajando en la clase número 2 de la asignatura en la cual, como les había comentado, vamos a estar viendo ciertos elementos vinculados a la geografía física del planeta Tierra cómo interpretar estos elementos, cómo darles explicación y cómo entender básicamente cómo funcionan Los temas que vamos a estar trabajando, tanto en la clase 2 para la cual sirve este video tutorial, como para la clase número 3, clase próxima básicamente van a servir para poder trabajar luego, más adelante con estos mismos elementos, pero aplicados al estudio de determinados espacios turísticos ¿Qué significa esto? Nosotros en la clase de hoy vamos a trabajar, por ejemplo, con cómo se forman los relieves con hidrografía, cómo son los cursos de agua, los ríos vamos a ir dando distintos ejemplos en distintos lugares del mundo pero básicamente para que se entienda cómo se forman y cómo sean esos procesos ¿Por qué? Porque más adelante, cuando trabajemos, por ejemplo, con geografía física de España o de Italia o de Francia o de cualquiera de los países que más adelante veamos en la materia la idea es que ustedes sepan interpretar y para cuando nosotros, por ejemplo, en España veamos X tipo de clima o para Francia, veamos tal tipo de relieve, entiendan cómo se originan esos tipos de climas y esos tipos de relieve y qué características básicas tienen Para esta clase número 2 y la clase número 3, bien, ustedes van a tener disponibles en el aula virtual una pequeña lectura, no tienen más de 10 carillas, bastante rápida y ligera también de lectura para poder amplificar o ampliar, mejor dicho, estos conceptos, estos temas Así que mi sugerencia es de ya que después de ver el video tutorial, mirar un poco el guión de clase ver este PowerPoint y es que ustedes amplíen con la lectura de ese texto que, como les digo, no es demasiado extenso ni tampoco demasiado complejo Bien, comenzamos entonces con los elementos de geografía física general o sea, con dar las explicaciones para cómo ocurren los fenómenos naturales en el planeta Tierra El primer tema o concepto que debemos observar antes de trabajar con los elementos de geografía física tiene que ver con la cartografía, o sea, cómo representamos al planeta Tierra en un plano, en un mapa, en un esquema Bien, primera cuestión a tener en cuenta y vamos siguiendo un poco el orden de la flecha en dirección de la izquierda hacia la derecha como estamos observando ¿Qué forma describe el planeta Tierra? ¿Qué forma describe la Tierra? Bueno, la forma del planeta Tierra después va a ir determinando justamente los posteriores pasos que estamos viendo a continuación La forma que describe el planeta Tierra es una forma elipsoidal, bien o sea, no es una forma completa, completa y totalmente redondo circular sino que es circular, perdón, pero con los polos más bien achatados y por lo tanto en la zona del ecuador, o sea, el centro de la Tierra más ensanchado por lo tanto se describe una forma, que se dice, elipsoidal o más bien una forma, incluso algunos dicen una forma planetaria ¿Qué significa esto? Tiene una forma típica del planeta Tierra o sea, es una forma no convencional, por así decirlo de una forma especial que solamente asume nuestro planeta Bien, ¿qué líneas imaginarias se trazan? o sea, como para poder orientarnos, ya sea en un mapa, en un plano sea que ese mapa y ese plano o ese plano lo tengamos en papel en un escritorio o lo tengamos en una computadora o simplemente nos encontramos en algún punto del planeta Tierra ¿Qué líneas imaginarias se trazan para mejorar la orientación? Bueno, seguramente muchas de estas las conozcan y son el conjunto de paralelos y meridianos que se trazan como líneas imaginarias para justamente mejorar la orientación de las personas y de los objetos dentro del planeta Tierra y también para poder dar una orientación Muy bien Dentro de los paralelos y meridianos hay algunas líneas yo paso ya acá a la próxima imagen un poco pixelada, pero en donde se marcan algunas de las líneas de paralelos y meridianos decíamos más importantes porque son las que se toman como referencia Por un lado tenemos el paralelo cero que es la línea del ecuador que es esta línea que sabemos circunda al total del planeta Tierra de este a oeste la línea del ecuador es el paralelo cero entonces del ecuador hacia el norte tenemos distintos grados de latitud en este caso al norte y del ecuador hacia el sur tenemos distintos grados de latitud sur y luego tenemos el meridiano cero que es esta línea un poquito bueno, justo la cara tenemos en el centro, ¿no? la línea de color azul más gruesa la línea del meridiano cero o conocido también como meridiano de Greenwich por ser el barrio de Londres en el cual pasa el observatorio astronómico en el cual pasa ese meridiano cero meridiano de origen o meridiano de Greenwich cualquiera de esos tres nombres es válido al igual que con el ecuador a partir de la línea del meridiano cero tenemos hacia el oeste y hacia el este distintos grados de longitud este evidentemente o longitud oeste bien eso serían los dos de las líneas imaginarias perdón, más importantes esto también está acompañado por el por los círculos polares bien, que son las líneas que hacen las circunferencias sobre los poros círculo polar ártico y el círculo polar antártico y luego los trópicos bien hacia el sur tenemos el trópico de Capricornio que pasa por el norte de nuestro país me refiero hacia el sur del ecuador tenemos el trópico de Capricornio y hacia el norte del ecuador vamos a tener el trópico de Cáncer bien esas son las líneas imaginarias más importantes que sirven para dar esas referencias que reciben los mencionados bien coordenadas geográficas permiten marcar ejes de latitud y longitud y el punto en que se cruzan esos ejes son justamente puntos de coordenadas geográficas y ahora vamos a dar algunos ejemplos para que esto se comprenda mejor los usos de las coordenadas para la orientación y la cartografía ¿para qué sirven las coordenadas? porque el punto en el cual se cruzan perdón, volvemos ¿no? vamos a tomar por ejemplo el punto en el cual se cruza el mediano cero con el ecuador supongamos que allí se encuentre una ciudad o un accidente geográfico o una embarcación nosotros podemos dar la ubicación de ese punto justamente haciendo uso de la coordenada geográfica como la coordenada geográfica como el plano de coordenadas geográficas es por acuerdo internacional vamos a decir todos los países asumen este mismo tipo de diseño para la ubicación es de fácil interpretación para cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo y obviamente hable cualquier tipo de idioma por lo tanto funciona de alguna manera como una forma o un código de entendimiento de carácter de carácter universal bien posición absoluta y posición relativa son los dos tipos de posición que nosotros podemos llegar a marcar sobre un mapa bien ahora lo tenemos ahí explicado y ahora les voy a dar un caso muy simple para que se comprenda la posición absoluta es aquella que está por un punto de latitud y longitud ¿por qué se dice posición absoluta y tiene ese nombre de absoluto? porque es exacta es precisa o sea no hay discusión bien es el punto en el que se cruza una línea de latitud y una línea de longitud no me puedo llegar a confundir bien la posición relativa sí justamente es más relativa es subjetiva no es exacta no es precisa es todo lo contrario de la posición absoluta ¿por qué? porque ahí tomo como referencia el punto de la persona que está describiendo esa ciudad que se está observando ese accidente geográfico o lo que sea les voy a dar un ejemplo y esto se va a entender fácilmente la ciudad de Buenos Aires tiene una posición absoluta que está marcada por el cruce de los 34 grados vamos a pensar solamente en la primera cifra en los grados bien tenemos grados minutos y eventualmente podríamos llegar a marcar también segundos pero vamos a mirar los grados bien Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires está ubicada 34 grados de latitud sur y 58 grados de longitud oeste como acá lo tenemos expresado bien si lo expresamos de manera concreta de completa sería 34 grados 36 minutos sur 58 grados 26 minutos oeste bien esa es la ubicación de Buenos Aires ¿qué significa eso? es la ubicación precisa exacta o sea yo muevo un número de cualquiera de esos y me va a dar otra ubicación me va a dar otra ciudad bien y si yo quiero decir bueno ¿en dónde está ubicada la ciudad de Buenos Aires? es esa ubicación exactamente no puedo alterar el número porque es justo esa ubicación cualquier persona en el mundo que por lo menos sepa interpretar y que vea 34 grados S 58 O y que entienda de que 34 grados S son 34 grados de latitud sur y cuando vea 58 O entienda y interpreta que son 58 grados de longitud oeste no tiene por qué saber la ciudad de Buenos Aires si está en las orillas del río de la plata si se accede por tal ruta si el aeropuerto es más cercano marca ese punto en un plano y ya identifica qué es la ciudad de Buenos Aires por eso es una posición absoluta vamos a ver cómo funciona ahora la posición relativa ahí tenemos un mapa en donde aparece en el centro de la imagen justamente la República Argentina aparecen los países nimítrofes o parte de los países nimítrofes Brasil aparece solamente el sur Bolivia lo mismo casi todo Paraguay gran parte de Chile Uruguay perfecto y tenemos resaltado en el centro amarillo nuestro país la República Argentina bien todos podemos ubicar rápidamente el Asia Buenos Aires en donde se encuentra si nosotros miramos el mapa uno rápidamente y la pregunta es bueno ¿dónde está la ciudad de Buenos Aires? bueno ¿dónde está? en relación al mapa entonces es una posición relativa bien por eso no es absoluta bueno en relación a este mapa claramente vemos que la ciudad de Buenos Aires está en el centro si el centro del mapa es donde está la palabra Argentina la referencia del país uno podría decir bueno la ciudad de Buenos Aires está en el centro y hacia el este ¿no? si no manejamos con la rosa de los vientos bien está en el centro y hacia el este bien pero eso es si nosotros estamos mirando este mapa bien supongamos que nosotros nos encontremos como acá les puse en la flecha estamos en la ciudad de Salta bien estamos de viaje en la ciudad de Salta y tenemos que indicarle a alguien en qué dirección tomar para ir a la ciudad de Buenos Aires le tenemos que decir que la ciudad de Buenos Aires está hacia el sur pero no era que estaba en el centro y en el este o sea ¿cómo? ¿por qué cambia la posición de Buenos Aires? porque no es que cambia la posición de Buenos Aires lo que está cambiando es la posición del observador la posición nuestra bien una cosa es que estamos mirando este mapa en la computadora y otra cosa es si estamos en la ciudad de Salta estamos de viaje y le estamos indicando a un colega cómo llegar a Buenos Aires le tenemos que decir que en cara en dirección hacia el sur ahora si nos encontramos en Ushuaia ¿qué vamos a decir de Buenos Aires? que está hacia el sur que está hacia el centro oeste no tenemos que indicar que está hacia el norte bien probablemente hacia el noreste bien hacia el noreste perdón noreste de la Argentina bien pero no es que esté al noreste de la Argentina está al noreste de nuestra posición relativa de ese momento nos encontramos en la ciudad de Ushuaia decíamos y si estamos por ejemplo en la ciudad de Montevideo en la capital de Uruguay vamos a decir que Buenos Aires está en dirección hacia el oeste bien y de vuelta si estamos en Santiago de Chile capital de Chile vamos a decir que Buenos Aires está hacia el este bien Buenos Aires obviamente no se movió de su punto cardinal perdón no se movió de su punto cardinal está siempre en el mismo lugar pero dependiendo de nosotros como observadores donde nos ubiquemos si estamos mirando el mapa o si estamos en alguna ciudad o un país la posición de Buenos Aires va a variar pero no es que varía la posición de la ciudad sino que le varía la posición del observador por eso se dice que la posición relativa no es una posición absoluta es una posición en relación no es exacta no es precisa es una posición en relación por eso esto es una posición relativa en relación al punto de vista del observador bien pasamos entonces a otro tramo de estos elementos básicos de geografía física que tiene que ver con la evolución geológica las eras geológicas son distintos periodos en que se subdivide los tiempos de creación surgimiento y evolución del planeta tierra cada periodo geológico obviamente contempla una cantidad de años extremadamente grande se contempla inclusive varios millones de años para que nosotros nos damos una idea los tiempos o la era geológica más antigua por así decirlo la primera de ellas en la que tenemos acá nuestra mano izquierda que son los tiempos precámbricos los tiempos precámbricos tienen algo así como 1300 millones de años o sea si nosotros pudiéramos ir a los tiempos precámbricos tendríamos que ir para atrás 1300 millones de años y para que nosotros nos demos otra idea la era cenozoica bien que en realidad es la era anterior a la actual que estamos viviendo viviendo bien digo son más o menos 65 millones de años o sea las eras geológicas nos permiten describir larguísimos periodos larguísimos plazos de tiempo dentro del planeta tierra evidentemente muchísimo más de lo que significa la evolución del ser humano en el planeta tierra porque esto permite estudiar podemos decir la formación del planeta sus relieves formas de clima río accidentes geográficos bien los la evolución geológica los periodos en que se divide la historia geológica de la tierra es mucho más grande digo hay muchas más eras y periodos de los cuales nosotros estamos viendo en pantalla bien no son simplemente estas tres eras que yo les estoy mostrando donde aparece la era precámbrica paleozoica y cenozoica bien el terciario aclaro por las dudas el terciario y el cuartario son dos periodos internos de la cenozoica acá hay únicamente tres eras la era precámbrica la era pariozoica y la era cenozoica subdividida en dos periodos más pequeños bien esto no significa que el planeta solo se divida en tres eras estas son las eras más importantes a los fines de estudiar la formación de relieve en realidad hubo muchas más eras y a su vez cada una de estas eras se subdivide en una gran cantidad de periodos bien pero estamos yendo a lo más simple y básico que es al estudio de los relieves bien no quiero tampoco complejizar mucho brevemente tiempos precámbricos que son los tiempos como decíamos más antiguos bien nosotros nos encontramos por así decirlo en el fin de la era cenozoica bien los tiempos precámbricos que es lo que vamos a observar es el origen de los escudos y los macizos escudos y macizos son una formación geológica que se encuentra por debajo normalmente nosotros no la podemos observar bien se encuentra por debajo o sea de manera subterránea de llanuras de manera subterránea de montañas bien o de otro tipo de relieve eventualmente los escudos o macizos son las bases son los fundamentos de otros relieves que después fueron surgiendo bien para dar un ejemplo y que esto se comprenda nosotros nos encontramos en la actualidad en área metropolitana en Buenos Aires zona de la provincia de Buenos Aires la zona norte o nor este de la provincia de Buenos Aires bueno toda la provincia de Buenos Aires toda la provincia de Santa Fe Entre Ríos gran parte de la provincia de Córdoba Chaco toda esa zona litoral de nuestro país tiene por debajo de la llanura que nosotros observamos y sobre la cual vivimos la llanura de Chacopampiana tiene por debajo un escudo que es el escudo de Brasilia nosotros habitualmente el escudo de Brasilia no lo vemos pero sabemos que está ¿dónde está? está a 200 y 400 metros por debajo de nuestros pies esa capa de 200 o 400 metros está ocupada en la actualidad por una llanura repetimos la llanura de Chacopampiana pero debajo de esa llanura si sabemos de que existe un escudo o macizo conocido como escudo o macizo de Brasilia que de alguna manera imaginemos eso funciona como los cimientos de los relieves sobre los cuales nosotros nos movemos y podemos observar luego tenemos la próxima era la era paleozoica dentro de la era paleozoica tenemos aquí dice dos movimientos orogénicos te dirámoslo ¿qué es un movimiento orogénico? bueno el movimiento justamente el movimiento da lugar a entender que la tierra está en justamente el movimiento no está estática tiene cierto dinamismo y orogenia bien orogenia viene del término origen de montañas bien oro hace referencia a montaña génesis hace referencia a origen bien los movimientos orogénicos son movimientos de tierra que forman cadenas montañosas sierras o elevación dentro del era paleozoica nos vamos a encontrar dos movimientos orogénicos o sea dos movimientos en donde el planeta formó cordones montañosos bien un movimiento conocido con el nombre de movimiento caledónico y otro con el nombre de movimiento varísico bien esto después cuando empecemos a trabajar con geografía física de los distintos países europeos vamos a ir ubicando donde podemos encontrar el movimiento caledónico o sea que montañas son de origen caledónico y que montañas son de origen varísico fíjense en la imagen que yo acá les puse que es de una montaña o no una montaña en realidad una sierra de un conjunto de colinas de origen caledónico fíjense que son colinas como bastante bastante más bajas que esta otra imagen de una montaña nevada se nota como un relieve más achatado un día más suave por así decirlo bien esos son los movimientos orogénicos del caledónico y el varísico bien repito después cuando vemos Europa vamos a ir marcando distintos puntos en los que tenemos este tipo de relieve llegamos a la era zonozoica que vendría a ser la era actual por así decirlo o la era más próxima a nosotros bien dentro de la era zonozoica nos vamos a tener la formación de los dos grandes conjuntos de relieves que podemos observar o que son más fácilmente visibles bien dentro del periodo terciario vamos a tener el movimiento andino-alpino bien ¿qué es esto? para ponerlo en castellano las más grandes cordilleras y montañas del planeta tierra la cordillera de los andes y la cordillera alpine pero también aquellas que en este nombre quizás no están nombradas bien por ejemplo el himaraya bien que de hecho es la cordillera más alta del planeta tierra bien otras cordilleras que podríamos llevar a nombrar los montes caucaso bien entre Europa y Asia es una cordillera también extremadamente alta bien el macizo montañoso del oeste bien el oeste de los Estados Unidos y Canadá también otra cordillera muy muy alta todas esas cordilleras entonces es de conjunto de montañas muy altos esto significa arriba de 3.500 metros bien son todas cordilleras de origen vamos a poner en estos términos recientes son bastante nuevas bien ¿por qué nos hemos cuenta que son nuevas? bueno porque tiene esta forma que está poco erosionada por lo tanto un paso del tiempo mucho más breve de lo que ocurrió por ejemplo en esta otra imagen probablemente esta imagen en un principio si nosotros nos vamos a la era paleozoica probablemente esta imagen no haya sido la real muy bien sino que haya sido una más parecida a esta con una montaña mucho más alta pero ¿qué pasó en el medio? bueno en el medio hubo varios miles de millones de años perdón varios cientos de millones de años que llevaron a que la imagen actual sea esta es una imagen erosionada una imagen desgastada por el tiempo por la lluvia por los movimientos de la tierra bien por el clima entonces esas montañas están con picos en aguja de tanta altura probablemente hayan sido erosionadas y tengan esta imagen que vemos en la actual era cenozoica en el terciario formación básicamente de montañas de grandes montañas y en la era cenozoica en el periodo cuartario que es el más reciente por eso es el último por eso está último en el esquema después del terciario valga la redundancia es cuando se forman las llanuras las acumulaciones de sedimentos sobre los macizos que mencionábamos en un principio y que permiten la formación de estas cuencas que se toman ese nombre bien cuencas sedimentarias bien que es la formación de llanuras por ejemplo para poner el ejemplo de caso más próximo a nosotros la llanura chaco-pampeana bien o la llanura pampeana sobre la cual nosotros vivimos trabajamos bueno nos desarrollamos que es una cuenca sedimentaria formada por la acción de distintos ríos río Parana río de la Plata río Uruguay río Paraguay la acción de los vientos sobre un escudo que era el escudo de Brasilia o escudo que es el escudo de Brasilia o el masillo de Brasilia se acumulan esos sedimentos esos sedimentos pasan a ser una escapa muy alta bien estamos hablando entre 200 y 400 metros tapan el escudo el escudo ya no es visible pero lo que tenemos arriba de ese escudo es esta formación de llano nosotros veíamos en la imagen anterior como las montañas cambian en cuanto a su conformación incluso hasta cambian su altura cambia el paisaje que nosotros podemos observar una montaña que tiene un pico en aguja extremadamente elevada con laderas escarpadas puede pasar a ser una colina a lo largo de un proceso y un periodo de tiempo obviamente es un proceso muy largo y que se da a lo largo de varios millones de años esos procesos de modificación de relieve de modificación estamos hablando de modificación natural evidentemente no estamos hablando de que si el hombre o una persona detona una montaña para poner una mina y para extracción de minerales eso sería otro tipo de proceso un proceso antrópico es un proceso donde intervienen los seres humanos pero estamos hablando de procesos totalmente naturales en este caso acá de lo que vamos a hablar entonces es de las distintas formas de erosión que existen para desgastar el relieve la erosión fluvial es la erosión producto de la acción de los ríos la erosión glacial es la erosión producto del movimiento de los hielos glaciales la erosión pluvial es la erosión producto de las lluvias la erosión marina es la erosión producto de las corrientes oceánicas del agua de mares en su movimiento y la erosión eólica es la erosión producto del viento bien de los movimientos de aire dentro de la tierra fíjense como 4 de los 5 procesos erosivos están vinculados con la presencia de agua de la región fluvial, río, glacial es agua en estado congelado, en estado sólido fluvial es el agua que precipita, lluvia y marina es el agua en movimiento por las corrientes marinas en océanos y mar salvo por la eólica que decíamos eso, movimiento de viento el movimiento de aire mejor dicho los otros 4 casos son movimientos y procesos provocados por la presencia de agua en distintos estados dentro del planeta Tierra a medida que avancemos, como decíamos siempre dentro de la geografía física en los distintos países de Europa vamos a ubicar distintos tipos de relieve y como esos tipos de relieve también fueron se hemos erosionado, como fueron modificados por distintos tipos de procesos erosivos en algunos casos hay en realidad que fueron modificados por erosión fluvial pueden darse erosiones, por así decirlo, combinadas bien, puede existir erosión fluvial eólica al mismo tiempo o erosión eólica y glacial al mismo tiempo o marina eólica al mismo tiempo pueden existir y habitualmente los relieves en realidad tienen una erosión de tipo combinada por así decirlo, en donde hay más de un factor o más de un tipo de proceso erosivo actuando y trabajando por sobre el mismo bien era geológica nos sirve para entender, decíamos, el origen de las distintas formas de relieve las dos formas de relieve más importantes que vamos a definir más de que en el texto aparezca también una tercera de las cuales voy a pedir que también ya ustedes lean y tengan en cuenta son las montañas y las llanugas bien las montañas son las elevaciones superiores a los 3000-3500 metros que hayan tenido origen vuelvo a decir o sea, que no solo tiene que ser tener una altura determinada decimos, arriba de 3500 metros y además que hayan tenido origen en el periodo terciario del celosóbico volvemos a la diapositiva de las eras geológicas para que esto se comprenda o sea, las montañas tienen que haberse originado en este momento bien y tener esa altura que decíamos arriba de 3000-3500 metros de altura puede ocurrir que una montaña tenga esa altura de 3000-3500 metros pero ser más antigua bien por distintos procesos que la erosión no llegó digamos a perfilar o distintos movimientos telúricos que permitieron la elevación de esa zona puede ser que una montaña vamos a poner esto también antigua vieja se haya elevado más allá de su momento original bien pero normalmente cuando hablamos de montañas o cordilleras y piensen en cordillera de los Andes para dar el ejemplo más próximo a nosotros estamos hablando siempre de cordilleras terciarias bien con alturas decíamos superiores a los 3000-3500 metros de altura llanuras ¿de qué estamos hablando con llanuras? estamos hablando de cuencas sedimentarias o sea, acumulación de sedimentos esos sedimentos son acumulados como acá se los indiqué por alguna gente que transporta ese sedimento o sea, esos sedimentos no es que aparecen desde ya por parte de magia sino que aparecen por algún fenómeno o algún proceso natural que acumula esos sedimentos sobre un macizo o sobre un escudo bien normalmente los agentes que transportan sedimentos son los agentes erosivos bien pueden ser un conjunto de glaciares que son los que acumulan los sedimentos entonces es una llanura de origen glacial puede ser una llanura de origen fluvial donde los ríos acumulan los sedimentos por ejemplo la llanura pampeana es una llanura de origen fluvial puede ser también sedimentos acumulados por el viento la llanura pampeana es una llanura fluvial eólico fluvial al mismo tiempo o sea, donde hay dos factores allí incluyendo que son los ríos en este caso es el río Paraná bueno, los ríos propios de la Cuenta del Plata Paraná, Uruguay Paraguay bien y los vientos pero también hay isalubas de origen marino bien hay isalubas en Europa en donde ahí la acción fue del mar que fue acumulando sedimentos bien ahí les puse algunas imágenes y la imagen que tenemos sobre nuestra mano izquierda de arriba es una clara formación montañosa bien por la acumulación de nieve y por la forma de los picos nos podemos dar cuenta que es una montaña que corresponde con el terciario bien porque si hay nieve permanente en la cumbre esto estamos hablando de una altura que tiene que ser superior a los 4.000 metros fácilmente estoy refiriendo a la montaña no la llanura que tenemos en el frente sino la montaña porque la acumulación de nieve permanentemente es una característica que sean en las alturas mayores a 2.500 metros por lo tanto esa montaña tiene más de 2.500 metros fácilmente incluso acá hay acumulación de nieve bastante consistente probablemente es una formación glaciaria también vemos que las laderas son bastante abruptas probablemente si una persona quiera subir sea una cuestión bastante compleja entonces es una clásica montaña de una cordillera cuartaria perdón terciaria producto de origen movimiento andino antiguo luego tenemos acá una clásica imagen de una llanura y puede tener suaves ondulaciones es una clara acumulación segmentaria que la imagen no nos dice pero puede llegar a ser producto de cualquiera de los factores eólicos que hemos mencionado si nosotros en esta foto estuvimos viendo un río probablemente ese río no está dando la pauta de que el agente que transporta los cimientos puede ser río pero bueno en esta imagen solamente vemos la llanura así que no podemos saber quien fue el agente transportador de los sedimentos y luego acá tenemos el tercer tipo de formación de relieve yo les decía que es menos importante pero si para que lo lean que es la formación de mesetas y de presiones que tiene un tipo de relieve interviene entre llanuras llanuras y montañas bien pasamos al último tópico para la clase de número 2 la clase del día de hoy que tiene que ver con la hidrología bien la hidrología es la ciencia que se encarga de estudiar la presencia de agua en el planeta tierra bien como yo he observado la presencia de agua en el planeta tierra la presencia de agua se puede dar por medio de aguas marinas o sea el agua que está contenida en océanos y mares o las aguas continentales también se llama las aguas interiores bien que son las aguas que se encuentran directamente al interior de los continentes las aguas continentales se clasifican en cursos de agua o sea el agua que tiene un movimiento determinado ríos arroyos riachos cursos de agua justamente porque corren en un sentido determinado o bien cuerpos de agua bien lagos lagunas son cuerpos más de agua estática por así decirlo nosotros en este primer caso bueno para la clase de hoy vamos a sobre todo trabajar un poco con aguas marinas porque nos permite después entender mucho mejor un factor que en el futuro vamos a trabajar que tiene que ver con los climas bien las aguas continentales esto no lo vamos a trabajar en este momento si cuando veamos la geografía física de distintos países europeos iremos ubicando distintos ríos porque son atractivo turístico o porque allí se asientan grandes ciudades o porque esos ríos formaron determinados relieves o lagos o lagunas que puedan ser decíamos atractivo turístico pero ahora nos vamos a concentrar con las aguas marinas bien las aguas marinas o aguas oceánicas describen determinados movimientos como nosotros sabemos nos acercamos al mar y vemos que el mar describe un movimiento bien el oleaje propio que tiene o sea hay distintas lo que llaman corrientes oceánicas o corrientes marinas que tienen distintas distintas direcciones claro no vuelvo a leer nadie en positiva correcta corrientes oceánicas o corrientes marítimas que tienen dos cualidades por un lado una dirección determinada que es la dirección que está marcando la flecha en este caso hay corrientes hacia el sur hacia el norte el oeste corrientes circulares bien y también otra cualidad que tienen las corrientes es la temperatura del agua que están transportando las corrientes como ustedes ven ahí en la referencia las corrientes que están indicadas con flechas en rojo son corrientes de agua cálida o sea agua está en temperatura digo en temperatura templada o elevada y las corrientes frías justamente son aguas que tienen poca temperatura si ustedes se fijan en términos generales las corrientes marinas próximas a los polos son las corrientes frías bien porque los polos como sabemos son las áreas más frías del planeta porque son las áreas en donde el sol que es el que genera calor en nuestro sistema solar y en el planeta tierra evidentemente el sol llega de manera más indirecta bien o los rayos solares bien esa fuente de calor no llega de manera tan directa o llega más ocasionalmente a los polos la contracara de esto es el ecuador el ecuador recibe de manera mucho más permanente y mucho más directa y con mayor fuerza los rayos solares por lo tanto la presencia de calor de temperatura elevada en el ecuador es mucho mayor que en cualquier otro punto en términos generales del planeta tierra y sobre todo si comparamos con los polos bien rápidamente los polos fríos el ecuador cálido bien ¿qué es lo que encontramos? entonces justamente cerca de los polos las corrientes frías cerca del ecuador las corrientes cálidas bien hay excepciones evidentemente hay excepciones y seguramente ustedes ya les estén empezando a ver pero vamos a comenzar por lo más simple para que se comprenda por ejemplo nosotros tenemos acá Sudamérica bien el cono sur bueno nuestro país Chile Uruguay perfecto acá tenemos corrientes frías una corriente fría que es la corriente de Malvinas y otra corriente fría que acá dice corriente de Humboldt o corriente del Perú bien que fíjense la característica que tienen son corrientes que tienen origen en el polo o mejor dicho no en el polo en realidad estaría donde está acá el punto de la escala bien pero bueno tienen un origen en el círculo polar o sea tienen un origen como nosotros vemos en el océano antártico y esas corrientes se dirigen hacia el norte pero llevan como decíamos agua fría por así decirlo bien justamente estas corrientes son las que provocan que toda la costa argentina y toda la costa de Chile en general toda la costa casi de Sudamérica sea una costa fría bien es una costa con agua fría como acá vemos hay una corriente circular ¿sí? la corriente del Brasil pero es una corriente calia bien esta corriente es la que provoca que justamente las costas de Brasil y apenitas capaz que un poco las costas de Uruguay pero bueno ahí en realidad se tocan esas corrientes pero en realidad las costas de Brasil son costas con agua cálida entonces este es el fenómeno que explica que por ejemplo en la costa de la provincia de Buenos Aires el agua sea fría y pocos kilómetros más hacia el norte el agua sea cálida ¿cómo puede ser que en tan pocos kilómetros se modifique tanto la temperatura del agua? bueno porque en la costa de Buenos Aires y más hacia el sur peor todavía el agua es fría el agua del mar me refiero el agua del océano perdón podría cambiar la idea positiva y pocos kilómetros más hacia el norte cualquier plaza inclusive hasta del sur de Brasil o sea no desplazando los demasiados kilómetros el agua es cálida pero en la misma latitud del otro lado las costas toda la costa de Chile toda la costa de Perú incluso casi costa de Ecuador son costas frías ¿bien? a pesar de que repito estamos mucho más cerca del Ecuador ¿bien? voy a darles otro ejemplo para que esto también se vea acá en el océano Atlántico Norte tenemos una corriente muy importante nosotros vamos a trabajar con la materia principalmente del continente europeo entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas corrientes las que tenemos acá afectando el Atlántico Norte y las que tenemos afectando Europa sobre todo Europa Occidental ¿cuál es la principal corriente que afecta a Europa Occidental? es esta corriente que ustedes ven color rojo a la flecha una corriente cálida que es la corriente del Golfo es una corriente justamente de agua cálida lleva agua desde el Ecuador como estamos viendo aquí en su origen hacia el Polo Norte bien incluso fíjense que la flecha está bien determinada que llega hasta el norte de Suecia Finlandia Noruega norte de la península escandinava esto cuando veamos la semana que viene clima vamos a ver cómo repercute pero para decirlo para ya dar por lo menos un adelante y que esto se vaya comprendiendo las corrientes cálidas perdón las corrientes oceánicas frías o cálidas transfieren bien esa temperatura influye esa temperatura en la temperatura sobre la tierra ¿qué significa esto? que si tenemos una corriente cálida más allá de que esa corriente cálida llegue tan al norte y una idea bueno debe hacer mucho frío acá probablemente haga frío pero no tanto gracias a esta corriente cálida ¿por qué? porque esa corriente cálida está llevando agua en temperatura como decíamos entonces permite esa temperatura que debería ser la temperatura en la tierra me refiero o sea la temperatura que hace en una ciudad donde una persona puede estar haciendo un viaje bien trabajando viviendo probablemente haga frío en esos lugares no nadie está diciendo que en el norte de la Oruega haga calor pero evidentemente si esa corriente fuese una corriente fría haría mucho más frío bien ¿por qué no hace tanto frío por así decirlo? bueno gracias a esta corriente cálida lo mismo si tomamos un contraejemplo en el sur bien ¿por qué tiende a hacer frío en la costa de la provincia de Buenos Aires bien cuando en la costa de la provincia de Buenos Aires hay temperaturas superiores a 25 grados es muy difícil que las haya esas temperaturas bien y si hay esas temperaturas se complementan con vientos templados bien no hace un calor extremo ¿por qué? bueno porque hay una corriente fría que es justamente la corriente de Malvinas que lleva frío a toda la costa de la Argentina no solo a la provincia de Buenos Aires sino a toda la costa sur y esa corriente de Brasil que recién veníamos hablando que es lo que permite que pocos kilómetros más al norte tengamos una temperatura mucho más agradable para lo que puede ser por ejemplo el turismo de sol y playa bien con localidades en donde el agua es cálida pero también la temperatura sobre la tierra es mucho más elevada sin tener que desplazarse una gran cantidad de kilómetros bien esto repito la semana que viene cuando empecemos a ver tipos de clima vamos a ver cómo influye pero básicamente la influencia como se describe las corrientes cálidas otorgan temperatura cálida a los territorios sobre los cuales pasa esa corriente y las temperaturas frías otorgan temperaturas frías a los territorios por donde pasa esa agua el último ejemplo para que no sea lo más largo y que se vea fíjense como toda la zona del mar caribe más allá de que está cerca del ecuador y recibe los rayos del sol de manera mucho más directa tiene justamente corrientes de agua cálida entonces la temperatura del agua se transfiere a la tierra a esto sumamos la acción la acción de los rayos del sol entonces la temperatura no solo del agua sino la temperatura de la tierra es muy elevada bien digo muy elevada frente a que frente a zonas las cuales quizás son de la misma latitud bien pero tiene una corriente fría como puede ser acá este golpe que vemos acá en África la cual está a la misma latitud recibe igualmente de fuerte los rayos solares pero como hay una corriente fría bien la temperatura tiende a ser un poco más baja o un poco más templada bien bueno esto por lo menos con la clase de hoy yo acá igual les dejé un slide para recordarles la lectura de la punta de geografía física que van a encontrar dentro de la geografía de la materia bien que va a servir un poco para poder avanzar con estos temas y clarificarlos mejor y también para que puedan complementar lo que acá hemos descripto con el video tutorial como siempre cualquier consulta la pueden dejar en el grupo de Facebook que siempre puede servir para algún colega algún compañero o una compañera y las vamos respondiendo por ese medio y las vamos a ver y las vamos a ver